A continuación, los tolinches, amigos y alumnos del por todos conocido Antolín Cardeñoso Tolo. Componen esta magnífica e ilustre formación que se encuentra asentada en León Capital. Suele acompañar asociaciones de pendones de gigantes y cabezudos en León y otros colectivos de localidades diversas. Los componentes, percusión, Cruz, saludos a Cruz, que te conozcan todos, Sara y Maite, que ha venido a pasárselo genial, y a la Dulzaina, Tolo y Pedro. Nos van a tocar un pasacalles, rumba de gigantes y cabezudos de los cirolines, y J. Tolinche, composición de Antolín Cardeñoso. Un aplauso. ¡Gracias! Música 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 Bueno, ahora a continuación vamos a interpretar una J que es de composición propia. que la llamamos la J de los tolinches, y bueno, a ver si os gusta. Música 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 Música